El primer punto aquí es llevar a Carmelo a un doctor, ¿verdad? Para que le chequen ese ojo. El segundo punto es traer el exorcista, que a saber le puede hacer daño andar brincando con ese ojo, así como lo tienes. Que no está muy bien que lo llevemos porque Carmelo está mal de ese ojo y le puede hacer daño más bien al sofocar. Por un milagro de Dios, está él todavía en vida para la cantidad de años que tiene estar enfermo, porque él el estómago lo tiene bien para comer. Pobre Carmelo, mi gente. Yo por eso les digo, le doy las gracias a las personas que han colaborado, ¿verdad? Porque Carmelo en realidad es lo que está disfrutando últimamente, las comidas que le traen. Bueno, entonces, ¿qué me mencionaba sobre Carmelo? No pedí que ayer lo vimos con el ojo aquí en rojo, pero pedí que le dio. ¿Qué será lo que tiene? A ver, que se va a dar la diferencia entre el ojo y adentro. ¿Y desde cuándo le pareció el ojo colorado? Ayer se lo vi en rojo. Carmelo, mire la cámara ahí. Mire ahí. Así son las cosas. Sinceramente, Carmelo está grave. Está grave. Porque está bien flaquito. Mi amiga, mire. Yo pienso que si no se le busca una situación a Carmelo, este Carmelo va a perder la vida así como va. No, pues es verdad, sí. Porque nosotros le damos de comer, porque como sufrimiento que tiene ahí, no le mantiene la comida, este vale. Pero estuviera más gordo. ¿Cuántas veces le ha de comer al día? No, en tres veces. ¿Tres veces? Ya jodime. No, pero estuviera más gordito y le diera tres veces. No, pero es que será que no lo mantiene la comida. ¿Cómo dice? Esto tiene atrás estado de la nave con época y no con libros. Voy a entrevistar a mi amiga. Aquí voy. Ya jodime. Sinceramente que Carmelo está en un momento de su vida, creo yo que es uno de los más complicados. Porque, en serio les digo, sí había visto mal a Carmelo. Yo lo había visto mal, pero no tanto como lo veo ahora. ¿No lo veo ahora? Sí. No tanto como lo veo ahora. Tira, más duro ahí. Bueno. Saquemos la comida ya. ¿Viene? Y fresco. Un vaso. Cocídame un vaso para darle fresco a Carmelo. Ah, bueno, en eso. Es complicada, difícil, dura. Y no sé qué más palabras ponerle a la situación de Carmelo. Él. Ajá. Él. Siento yo que está pasando por una etapa de subida que es la peor. Es la peor. Es la peor. Miren, Carmelo, le trajimos comida. Y el otro no está. No está adentro. Bueno. Coma. Yo les dije en un principio, pues, cada vez que vayamos a ver a Carmelo, le vamos a llevar comida. Porque, pues, es lo que él puede disfrutar en estos momentos. Bueno, es poco de pollo ahí. Ponte la mosca. Bueno, ahí tenemos a Carmelo. Ahí lo vemos disfrutando de esa deliciosa comida. Acérquenle la silla ahí, don Julio. No, no, Carmelo. Como que no ha comido en meses. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Tengo que ver la manera. ¡Ay! Jesús, sin un sol! ¡ CCTV! Escucha. Gracias a usted. Buenas días comiendo la comida. Pobre Carmelo, mi gente Yo por eso les digo, le doy las gracias a las personas que han colaborado, verdad Porque Carmelo en realidad es lo que él está disfrutando últimamente Las comidas que le traen No, Carmelo tiene un hambre tremendo, mi amigo Sí, era lo que yo le explicaba Venga aquí para escucharlo Era lo que yo le explicaba más antes de que él, por un milagro de Dios Está él todavía en vida para la cantidad de años que tiene estar enfermo Porque él, el estómago lo tiene bien para comer El caso es de que, usted sabe, de que en una situación bien complicada Pues tal vez no se le da, como le digo, la mayor atención de que él sería merecible Entonces allí él, por eso es de que a él se le nota que es hambre la que tiene Es evidente, sinceramente es evidente el apetito que Carmelo Se carga, mi gente Y pues ustedes son partícipes mediante este video Que lo que yo estoy mencionando es la pura realidad No hay palabras para describir lo contrario Las acciones que Carmelo está haciendo en estos momentos describen y dan A entender que tiene un hambre tremendo Sí, correcto, es algo similar de que lo que está a la vista no ocupa anteojos Entonces allí usted, pues, ve que el hombre, pues, el estómago lo tiene bien para comer Entonces son alimentos los que le faltan Pues no se empachan ni nada Pues sí, quizás no, porque yo lo veo de que está comiendo Será que no se empachan, o tal vez no se puede empachar, porque como no come, tal vez seguido todos los días O sea, ninguna indigestión, nada No, pues sí, tal vez no Porque si así fuera, pues, habría que estar mal del estómago Sí ¿Más? Bueno, ahí Otro vas Carmelo, comas la comida primero, después le servimos más refresco Comas la comida Allá, póngalo, allá No, hombre, aquí, vengase Aquí, siéntese allá Donde estaba No, pero usted, siéntese El plato tenga Siéntese No, no ponga la tortilla ahí Siéntese, siéntese Sí Comas, deja la comida A esta hora se va a venir rebarista Ya va a asomar por ahí en estos momentos Pendiente porque no sabemos por qué lugar va a aparecer Cuando escuchemos que hay alguien en la carrera es por ahí Sí Nuevamente, pues Vamos a lidiar un plan Pues fíjese, don Julio, que yo Mire, yo le voy a ser sincero, don Julio Yo traía Como ideas de llevar a este amigo a Hacer algunos juegos al campo, pero lo miro muy mal Muy demacrado O qué opina usted O cree que está bien que lo llevemos Este Si, se ve un poco algo débil De que tal vez Saber si él estará en condiciones de Poder hacer ejercicio De andar brincando Sí, de andar brincando Pero Sería bueno también Tomar la decisión de ir a probar con él Y si lo miramos un poco algo incómodo De que no puede ni moverse o brincar Como acabo de explicar Entonces hay que traerlo de vuelta Yo pienso que la gente En los comentarios va a decir Que no está muy bien Que lo llevemos Es que lo miro muy demacrado Sí Sinceramente Venga, venga aquí mi amigo Venga aquí ¿Cómo dice? Ahí siente, siente ¿Ah? Y como está comiendo ahorita peligroso No, y sabe Venga aquí don Julio Y sabe cuál es el problema también Que es que Carmelo Oye jodí Se limpió en el perro Siga comiendo ahí Mire, ve Sabe cuál es el problema también Que yo pienso que a saber Le puede hacer daño Andar brincando con ese ojo Así como lo pienso Sí En los comentarios de las personas Yo le doy la razón Sí Pero usted sabe Que también Como él no está bien Pues ir de la vista Puede ser De que sea una infección La que tenga en el ojo Y si lo llevamos A brincar Puede ser De que le caiga mal Exactamente Yo le comento Que mis amigos Aquí van a comentar el video Y me van a decir Que no está muy bien Que lo llevemos Porque Carmelo Está mal de ese ojo Y le puede hacer daño Más bien el sofocarse Sí Yo pienso Que mejor no vamos Sería mejor no No, yo digo que no Porque puede hacer De que se le grabe el ojo Sí, le puede hacer más daño Es que lo miro hinchado Y bien rojo Se le mira A ver Que era lo que tiene Lo tiene bien rojo Y una parte De la calor también Y si él le empieza A hacer más ejercicio Le puede hacer más daño No, mal rollo Mejor Yo pienso que no Sería mejor no Imaginen que se lleno De fresco Y la comida La dejó Sí Es que como vamos hablando La mentalidad De él no la tiene Correcta Igual que uno de alentado Sí Entonces Por el momento Vamos a desistir De poder llevar A Carmelo A hacer los juegos Que queríamos hacer Porque este amigo Anda hinchado del ojo Y le puede dar más daño Más bien Entonces yo pienso Que mejor Mejores actividades Las vamos a hacer En otra ocasión Que vengamos Porque más bien Daño le puede hacer Yo sé que mis amigos En los comentarios Lo que van a decir Miren El primer punto aquí Es llevar a Carmelo A un doctor Verdad Para que le chequeen Ese ojo El segundo punto es Traer el exorcista Verdad Yo sé que algunos Me van a decir Ediciones Llévenlo al hospital Pero es que mis amigos Ya ustedes conocen La situación Nosotros ya lo llevamos Varias veces Y pues aquí no le dan Las medicinas Entonces nada estamos Ahora bien Hay que probar De muchas formas Ya probamos Ahí Ahora queremos probar Con un exorcista A ver que tal Verdad Hay que probar Con el exorcista Que dice usted Pues sería mejor Para empezar Y si vemos De que no Pues si él no tiene Mucha mejora Pues entonces Tendríamos que buscar Otros medios Exactamente Para ver De que manera Pues él tiene otra Recuperación más diferente Si exactamente Eso pienso yo Si Porque sería la única De ahí a lo contrario Sería bien difícil Si está complicado Amigos Está bien complicado Imaginen que traíamos comida También para Este amigo De Evaristo Pero y así que Ah lo voy a buscar Con el dron Ah pues si Si Aquí lo trae Si Si Lo vamos a ir a buscar Con el dron A ver dónde Con la nave espacial Mi gente Va Si Si Bueno Así es que mi gente Creo yo que estamos Llegando a la parte final De este segmento Amigos Con estas tomas Regreso en un instante